Ahora, ahí te van 10 curiosidades que no sabías de Margot Robbie y van a hacer que la ames aún más. Número 1. Margot Robbie es una Potterhead de corazón, ¿no? Una verdadera nerd amante de la saga de Harry Potter. Incluso su esposo fue un extra en una de las películas. Número 2. Un día cuando era pequeña fingió su muerte para deshacerse de su niñera muñona que no le caía nada bien, ¿no? Dice que se cubrió con catsup y se puso un cuchillo a su lado. Obviamente eso la terminó por ahuyentar. Número 3. Hugh Hefner la quiso tentar con muchísimo dinero para posar en Playboy, pero ella dijo, ¿sabes qué? Nanay, eso no es lo mío. Número 4. Margot Robbie duerme todas las noches con un conejo de peluche a sus 30 años. Ella lo describe como su tesoro más preciado. Número 5. Y si creías que solamente era buena actuando, pues no. Margot Robbie asistió a una escuela de circo y sobresalía en el trapecio a los 8 años. Número 6. Un artista completa en todos los sentidos, definitivamente. Número 6. Margot Robbie ganó una competencia de comer espagueti boloñesa. Un récord histórico, ¿no? Número 7. Margot Robbie dice no a las dietas. Ella disfruta de las hamburguesas y las cervezas sin culpa. Número 7. Obviamente antes de usar bikini se cuida un poquito, ¿no? Es un hecho que se ve despampanante. Número 7. Sin embargo, las hamburguesas y las cervezas son el secreto de su éxito. Número 8. Antes de brillar en Hollywood, Margot también tenía el potencial para ser una jugadora de honky. ¿Qué? ¿Actriz y honky? Sería la combinación perfecta. Número 9. También es tatuadora, ¿no? Ya que durante la filmación del Escuadrón Suicida, Robbie tatuó personalmente una carita feliz en la planta del pie de Cara de la V. Y viceversa. Número 10. Cuando grababa la serie Panam, fue Rumi de Christina Ricci, ¿no? ¿Quién le iba a decir que estas estrellas también tienen sus momentos compartidos? ¡Qué interesante!